Hola, soy Diana Vega y por el Día Internacional de la Poesía te voy a leer el poema Arte Poética por Jorge Luis Boríguez. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar. Y que la muerte que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche, que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su ítaca, verde y humilde. El arte es esa ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal, de un mismo heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable.